¡Pam! ¡Epo! ¡Siense! ¡Pam! ¡Oye chiquillo de mirela! ¡Oye chiquillo de mirela! ¡Gracias! 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 Más de quita, miradita, nunca me desocorre Más de quita, miradita, nunca me desocorre Así lo que voy a conterar, no me pierdo en el lago Así lo que voy a conterar, no me pierdo en el lago Más de quita, miradita, nunca me desocorre ¿Por qué no le vistes? ¿Por qué te vas conmigo? Tomando cerveza ¿Por qué no le vistes? ¿Por qué te vas conmigo? Tomando cerveza Que no llames, que no jodas, ¿por qué estás conmigo? Que no llames, que no jodas, ¿por qué estás conmigo? Que no llames, que no llames, que no llames ¡Suscríbete! 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 ¡Salucha, salucha! Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!